... ¿Puedo hablarme o no lo decimos? Calme Calme Dije que si está aquí que a mí estaba allá donde estaba Si ya no encontré, tu puedes hablar también ¿Tú no hablas? Habla tú Oye Creo que antes te debes de venir cuanto antes es aquí en tu casa ¡Gracias! Sí Pues abuela Cuéntame cosas Que luego te vea En el vídeo Que te vea alguna cosa ¿Qué ha comido hoy? No sé No sé No sé Te llama el amor No sé No sé Tú eres una flor